Hola, qué alegría encontrarnos una vez más, bienvenido a este espacio, hablemos de familia de la Pastoral Familiar de la Arquidiocese de Manizales, estamos con el apoyo de la Delegación de Medios de Comunicación, ustedes saben que siempre tenemos unos invitados maravillosos y hoy tenemos una pareja de esposos muy hermosa, una pareja increíble, ya llevamos muchos años de conocernos, yo creo que más de 30 años tenemos aquí a Rubén y a Nancy, de verdad qué alegría encontrarnos en este espacio, qué alegría reencontrarnos para muchos después de este tema de la pandemia. Rubén y Nancy son una parejita muy especial, llevan muchos años en el camino del Señor, en el camino de la oración, tienen dos hijas preciosas, bueno y aquí nos van a estar compartiendo de su testimonio. Rubén, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias Andrés, yo creo que son como 30 años y no es más, pero no tenemos pues muchos más años, no, nos conocemos de muy pequeñitos. Yo que Nancy no había nacido en esa época. Entonces, muchas gracias Andrés por invitarnos a este espacio, de verdad que estamos muy contentos y venir a compartir y a traer un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, gracias a la pastoral familiar y a la pastoral de medios de comunicación de la arquidiócesis por este espacio para las familias y para crecer todos en unión. Bueno, qué alegría, bueno, entonces sin más los dejamos en este momento con Nancy, con Rubén, entonces escuchémoslos con mucha atención. Bueno, qué felicidad que nos estén acompañando, que estén aquí con nosotros en este rato donde vamos a compartir, compartir un poco de la oración, compartir un poco de nuestras experiencias y qué bueno que puedan quedarse con algo, que Dios les pueda conceder algo que ustedes puedan tomar para sus vidas, para sus hogares, para sus familias. Y bueno, iniciemos como tiene que ser, pidiendo la presencia de Dios, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Yo te invito allí donde estás, en tu casa, si estás en tu habitación, si estás en la sala, en fin, donde quiera que estés, que te dispongas para que este momento verdaderamente sea un momento de oración, un momento donde Dios pueda obrar en tu vida, obrar en tu casa, obrar en tu familia. Entonces, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y quiero invitarte para que cierres tus ojos por un momento, respira profundo. Y vamos a decir, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y de Espíritu Santo te necesitamos. Nuestra familia te necesita, nuestro hogar te necesita. Ven Espíritu Santo, ven, llénanos. Ven Espíritu Santo de Dios. Si estás con tu pareja, si estás con tus hijos, tómales de las manos un momento y juntos clamemos al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, somos tu morada, somos tu casa. Aquí nuestra familia te recibe con los brazos abiertos. Obra en nosotros. Fluye en nosotros. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena este hogar de tu presencia. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar. 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 Llena este lugar, llena este lugar de tu presencia. Te necesitamos, te necesitamos en nuestras vidas, te necesitamos en nuestra casa. Ven Espíritu Santo, habita en nosotros, rompe las cadenas, derriba los muros, los muros que nos apartan de la presencia de Dios. Haz que en este momento nosotros sintamos tu presencia, que nos llene de paz, de amor, de perdón, de diálogo. Que nos llene de oración, que nos haga familias orantes, familias perseverantes, cada día en la oración. Una vez más, digámosle a Él con fuerza, llena este lugar. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar, 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 llena este lugar. Te damos la autoridad para que te muevas en nuestras vidas, Espíritu Santo. Muévete en nuestras familias, muévete Espíritu Santo y haz una obra nueva. Te abrimos las puertas de nuestras familias, de nuestros hogares Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Con tus dones, con tu gracia Espíritu de Dios Haznos familias nuevas, familias cada día más enamoradas de Dios Y sobre todo, familias entregadas al servicio Señor, quédate con nosotros Acompáñanos en este ratico que vamos a compartir Danos oídos de escucha, un corazón atento Todo esto lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María La bonita, la reina del cielo, la estrella del mar Acompáñanos, Madre María O María concebida sin pecado Rogad por nosotros que recurrimos a vos Bueno, nuevamente pues contarles que estamos muy felices de estar con ustedes en este momento, en este rato Que vamos a compartir, que vamos a contar también un poco de nuestra experiencia personal Nosotros somos una familia común y corriente Somos una familia, pues lo hemos hablado y lo hemos venido diciendo desde hace algún tiempo Somos una familia en construcción Una familia que está creciendo Una familia que está cambiando ciertas cosas que hay que cambiar Y que está tratando de mejorar Y eso todo, todo de la mano del Señor, de la mano de la Sagrada Familia Y entonces la idea de estar aquí en este ratico que vamos a compartir Es poder abrir nuestro corazón y permitirle a Dios que nos ayude Que nos dé como esa dirección hacia donde debemos encaminar nuestra familia Y que nos ha funcionado a nosotros como parejas para poderlo lograr Bueno, y para iniciar vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios En el libro del Deuteronomio Escucha a Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Graba sobre tu corazón Las palabras que yo te dicto hoy Inculcaselas a tus hijos Y repíteselas cuando estés en casa Lo mismo que cuando estés de viaje Acostado o levantado Átatelas a las manos para que te sirvan de señal Póntelas en la frente entre los ojos Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas Palabra de Dios Este pasaje es maravilloso Estos versículos nos están hablando de algo muy importante Y es nosotros muchas veces como cristianos Como católicos, como familias Pues estamos todos caminando hacia cumplir esos mandamientos Hacer esa voluntad de Dios Y el mandamiento más importante Del cual nos está hablando aquí Es la palabra de Dios ¿Cuál sería? Amarás al Señor con todas tus fuerzas Ok, o sea amar El mandamiento más importante es el amor Ese es el más importante A veces nosotros queremos hacer las cosas O las hacemos Por cumplir ¿Cierto? Entonces voy porque tengo que cumplir ¿Cierto? Porque tengo que serle fiel a Dios Y cumplir los mandamientos Y a veces ese cumplimiento pues se cumple en la vida de nosotros Porque ese cumplimiento es cumplo y miento ¿Cierto? Porque lo hago por cumplir Y el mandamiento que Dios nos está Al cual Dios nos está invitando es Amarás Amarás O sea, amar Decía San Agustín Si no estoy equivocado Ama y haz lo que quieras Ama y haz lo que quieras El mandamiento más importante es amar Y miren lo que viene a continuación Este texto es precioso Dice Con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Como un denominador Amar Todo Todo Entonces el mandamiento Del cual el más importante El principal Del cual Dios nos está hablando Es amar Y el común denominador es Todo Amar a Dios Con todo No solo con nuestras fuerzas físicas No solo con ese amor entrañable Ese amor del corazón Con el alma Con el alma Sino con todo Ese todo Es todo Incluido lo material O sea, con tu casa Con tu carro Con tus bienes Con tus posesiones Con tus títulos Con tus títulos Con lo que has adquirido Estudiando Con lo que has logrado En tu empresa Amarás al Señor tu Dios Con todo Y miren lo maravilloso Dice Que lo grabemos En nuestras manos Que lo pongamos En cada lugar De nuestra casa Que se lo enseñemos A nuestros hijos Que se lo inculquemos A ellos Este es el mensaje Digámoslo así Central De lo que vamos a compartir En este momento Entonces Amar Del amar Parte todo lo demás Si amamos Cumplimos los mandamientos No porque Por cumplirlos Sino por amor Por amor buscamos a Dios Por amor cambiamos Por amor Nos vamos perfeccionando Por amor vamos dejando Aquellas cosas que nos dan Bueno Cuando hablamos De El amor Tenemos que pensar En lo que significa La vida en comunidad La vida en común unión Inicialmente Cuando Se dieron las primeras Comunidades cristianas Esas comunidades Realizaban la fracción Del pan Lo compartían Inicialmente En la familia El más cercano Siempre era El compañero El esposo Y otros más cercanos Eran los hijos Una pequeña iglesia Como fue Denominado más adelante Por un padre de la iglesia Por San Juan Crisóstomo San Juan Crisóstomo Este término De pequeña iglesia Se retomó nuevamente A raíz del concilio Vaticano II Y se denominó ya Iglesia doméstica Un término comúnmente Utilizado Por su santidad El Papa Juan Pablo II En estos tiempos De pandemia Hemos recorrado El uso de esa expresión En nuestros hogares Se ha vuelto común Para nosotros Hablar de la iglesia doméstica Cuando tuvimos la experiencia De que los templos Se cerraron Tuvimos que Resguardarnos Refugiarnos En el lugar más seguro Y ese lugar más seguro Era el hogar Y en ese hogar Encontramos a los padres A los hijos A los que conforman Ese núcleo Que se llama familia O iglesia doméstica Para construir Esa iglesia doméstica Es muy importante Que tengamos conciencia Del don gratuito De Dios Que es su presencia Como padre Como hijo Y como espíritu santo En nuestros hogares A partir del momento En que tomamos conciencia De que Dios Se nos dona Y se nos da A través de su gracia Y que permanece En nuestros hogares Iniciamos la construcción E iniciamos una comunión Un compartir Un acercarnos Un buscar A ese Dios Y nuestra iglesia doméstica Se convierte En un Punto de partida En un lugar De encuentro En un lugar De amor En un lugar En donde se perfecciona La caridad Entre los Que habitan En esa pequeña Iglesia Que es la familia Y en donde se perfecciona Esa caridad Y ese amor Hacia el encuentro Con Dios Dios siempre quiere Dios siempre se dona Dios siempre se da Hacia nosotros Pero nosotros No entendemos Muchas veces Cómo es ese don Esa entrega O ese amor Y no sabemos Cómo acercarnos a él En esa iglesia doméstica En la que Terminamos reunidos En este tiempo De pandemia Nos podemos Acercar a Dios Utilizando Diferentes Formas El Papa Francisco Nos habla En una exhortación Apostólica Hermosa La alegría Del amor Nos habla Sobre unas guías Sobre Unos Elementos Que son Fundamentales Y que nos Ayudan A construir Esa iglesia Doméstica Y que nos Ayudan A perfeccionar Esa relación De caridad Entre nosotros Y esa relación De amor Hacia Dios Empecemos por ahí Por esas guías Que nos Da el Papa Francisco En la exhortación Apostólica A la alegría Del amor Y cuál es La primera guía En ese primer momento Nos está hablando De la oración Ojo pues Primera guía Importante En la construcción De esa iglesia Doméstica En nuestras familias La oración ¿Y qué es la oración? La oración Es la forma De nosotros Dialogar De nosotros Dirigirnos A Dios Y es La forma Por la cual Nosotros Podemos también Escuchar A Dios La oración Es Ha acompañado Siempre Las familias Pero no Ha sido Interiorizada O no ha sido Digamos Tenida Como algo Principal Dentro de Dentro de Lo que tiene que ver Con la relación Familiar Y por eso La importancia De rescatar Los momentos De oración En nuestras familias ¿Cuáles son Esos momentos? Nos preguntaremos Esos momentos Se dan En las diferentes Circunstancias Del día En nuestros hogares Nosotros Al levantarnos Damos gracias A Dios Oramos Le damos gracias Porque Abrimos los ojos Y podemos contemplar La luz De un nuevo día Ese es un momento Especial Para orar ¿Cómo más En nuestras familias? Al acostarnos También Podemos darle Gracias a Dios Por este día Que nos ha permitido Vivir Por las gracias Por los dones Por todo lo que Hemos recibido De Él Otro momento Importante En nuestros hogares El momento De compartir Los alimentos De verdad Que ha sido Una oportunidad Este tiempo De pandemia Para que En muchos hogares Se recuperen Esos espacios Maravillosos De compartir Los alimentos El desayuno El almuerzo O la cena Y en esos momentos Se da una oportunidad Maravillosa De orar Y darle Gracias a Dios Generalmente Buscamos la oración Es en momentos De dificultad Sí Casi siempre Generalmente Es cierto Cuando está pasando La familia Por una situación Difícil Cuando hay dolor Cuando hay enfermedad Cuando estamos Frente a la pérdida De un ser querido Pero Buscamos a Dios Pero Debería ser De todos los días O sea Debería ser Un acto consciente Primero En los esposos Que le inculcan A sus hijos Que les enseñan A sus hijos Esa presencia Amorosa De Dios Padre En nuestras familias Para que ellos Aprendan a amar Aprendan a reconocer Esa presencia Maravillosa De Dios Y Obten por la oración Como un encuentro Como una forma De diálogo Permanente Con ese Padre Amoroso Ese digamos Que es el primer Elemento importante La primera guía Que nos da El Papa Francisco La oración La oración Para ustedes Que nos están Escuchando Queridos hermanos La oración No es Algo que surja De manera espontánea No Primero Parte de esa conciencia De reconocer La presencia De Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo En nuestros hogares Pero Debe surgir Inicialmente Del corazón De los esposos De los padres Quienes le deben Inculcar a sus hijos Esa forma De amar Y de relacionarse Con Dios Y de ahí Vamos a pasar Al segundo elemento O a la segunda guía Que nos da El Papa Francisco Y esa segunda guía Es la acción Nosotros la referimos Como el testimonio Y ustedes me preguntarán ¿Cómo es eso? Para nuestros hijos Es muy importante Todo lo que ellos ven Desde que están pequeños Y durante todo su proceso De crecimiento Si nuestros hijos Ven Unos padres Que Oran Que asisten A la Eucaristía Que participan Activamente En En las parroquias O participan Activamente En las celebraciones Religiosas Para ellos Va a tener Una gran importancia Y ellos A través de ese ejemplo De sus padres Van a ir adquiriendo Ese valor Y ese significado Importante De lo que ellos Están haciendo Porque se convierten En el referente En el testimonio Para sus hijos Entonces es muy importante Padres Ustedes que están ahí En este momento Escuchándonos Sus hijos Aprenden más Con el testimonio Que ustedes mismos Dan Que con mil sermones O Con la lectura De mil libros Para ellos Es más importante Lo que están viendo Lo que están escuchando Como testimonio Que es lo que ellos Están recibiendo Y aprendiendo Entonces ya tenemos Dos elementos Primero la oración Segundo elemento La acción O el testimonio Hay un tercer elemento Del que nos habla El Papa Francisco Y ese elemento Son los símbolos Es muy importante Todo lo que nosotros Utilicemos Dentro del lenguaje De los símbolos Hablamos Hablamos de Lo que encontramos En nuestros hogares ¿Cuáles pueden ser Esos símbolos? Es muy importante Que en tu casa Tengas un altar Ese es un primer Ese es un primer Símbolo Un primer elemento De referencia Para tus hijos Si tú en tu casa Tienes un altar Ya estás diciendo Que tienes un espacio Un lugar Reservado Para Dios Es muy importante Tener en ese altar La palabra Tener en ese altar Tener a María A San José Tener un espacio Que ya se convierte En un símbolo De lo sagrado En nuestra familia En nuestro hogar Entonces El tercer elemento Es ese Es algo Completamente visual Es algo Que le enseña A nuestros hijos La importancia De De lo que hay ahí De lo que ellos Inicialmente No entienden Pero que Papá y mamá Van a ir Explicando Y con su testimonio Con la importancia Que le den Van a Van a Aprender A valorarlo Y a darle la importancia Que realmente tiene Bueno Estos tres Digamos Estos tres elementos O estas tres Formas En las cuales Vamos nosotros A construir A llevar Esa iglesia doméstica En nuestro hogar Por el camino Del Señor Pues nosotros Lo hemos experimentado Ustedes podrán preguntar Bueno Y cómo Y cómo se Llega A estas tres formas Cómo Cómo se hace Pues la verdad Nosotros Hemos tenido Que Irlo aprendiendo Cierto Porque en este camino De la fe Es eso Vuelvo y repito Somos una familia En construcción Y cometemos errores Muchos de nosotros Nos equivocamos Damos pasos Que Poco acertados Y bueno Cuando uno Empieza a construir Un hogar Una familia Cuando uno se casa Pues uno tiene Ciertos Ideales Cierto O la concepción De lo que es El matrimonio Y es organizar Una familia Cierto Y yo recuerdo Mucho Pues que mi papá Me decía Mi hijo Es que Una cosa Es que usted Viva soltero Otra cosa Es que usted Ya ha casado Usted tiene que Trabajar Y trabajar Duro Y o sea Trabajar Piensa en trabajar Y piensa en lo material En lo económico Y es muy importante Pero uno muchas veces Se visualiza por ahí Y tiene lo que Podríamos decir Sueños personales O sueños ya En pareja Entonces soñamos Con casarnos Con bueno Una celebración Más o menos Ahí pues que no Que no implique Mucho gasto Y ya empezamos A construir nuestra vida Profesionalmente Y bueno Vamos a conseguirnos Una casita Pues que es lo primero Y hemos escuchado Muchas veces Que tener casa No es una riqueza Pero no tener La zona pobreza Muy tremenda Y bueno Luego que rico Un carrito Y bueno Que luego que rico Un pedacito de tierra Y bueno Y si vienen los hijos Hombre Que le vamos a dejar A nuestros hijos Que les vamos a heredar A nuestros hijos Y en últimas Todo empieza a girar En torno A lo material O sea Lo material No es lo más importante Pero en últimas Todo viene A A caminar En torno A lo material Y eso de pronto Nos pasó a nosotros ¿Cierto? Familia de fe Nos conocimos También en las cosas De Dios Nosotros Nos conocimos En En el tema De la oración La oración carismática Y bueno La oración para nosotros Ha sido siempre Muy importante Porque allí Nos hemos encontrado Con Dios Hemos escuchado Su voz Y hemos podido Tener un diálogo Con él Muy íntimo Y bueno Y empezamos a trabajar En esa construcción De lo material Y también De lo espiritual Pero siempre pensando En lo material ¿Cierto? Porque pues eso Es la familia ¿Cierto? También son las cositas Que uno va consiguiendo Y trabajando duro Y nosotros tenemos Dos hijas Y bueno Y dos hijas Pues implican Muchos gastos Uno siempre piensa En los hijos Y piensa en gastos ¿Cierto? Porque hay que pagar Una cosa La otra Cuando tú estás Apenas recién casado O apenas vas a formar Un hogar O apenas una familia Uno habla con muchas parejas Y dice Bueno Es que los hijos Uy no es que es de mucha responsabilidad Bueno Un hijo Hay que estar muy bien Económicamente Entonces siempre nos vamos A lo económico Y bueno Nosotros con dos hijas Y trabajando Fuertemente los dos Pues Unos tres años Trabajando fuerte Y bueno Y llegamos Tuvimos un momento Donde tuvimos una crisis Económica Y prácticamente Pues perdimos Todo lo que habíamos Construido Digamos De manera material Lo perdimos Y fue un golpe muy duro Porque pues Son años de trabajo Y prácticamente Perdidos Digámoslo así Pues fue una situación Muy complicada Entonces Le preguntamos a Dios En la oración El por qué Y el para qué De lo que nos estaba pasando El por qué Si queríamos construir Una Un hogar Y Y estábamos trabajando Para dejarles algo A nuestros hijos Porque eso siempre piensa uno ¿Cierto? La herencia La herencia material Y la herencia pues De los valores Y todo lo que Lo que queremos Para nuestros hijos Y entonces Pues empezamos a descubrir Y nos dimos cuenta Que Que la herencia material Es Si es importante Pero no es la más importante No es la prioridad No es lo fundamental Para Para construir un hogar Y un jugador de fútbol Hace muchos años Hace algunos años Le preguntaron Sobre algo Sobre su fama Sobre Cómo había Alcanzado Todo lo que había alcanzado Y él dijo algo Que Que llamó mucho la atención Y es Si yo tengo Todo Todo Lo material Y no tengo A Dios No tengo Nada Pero Si tengo a Dios Así no tenga muchas cosas O así no tenga nada material Lo tengo Todo Lo tengo Absolutamente Todo Y empezamos a descubrir Ese Ese todo ¿Cierto? Que ese todo No era lo material Que Que si Le podíamos dejar cosas A nuestros A nuestras hijas Pero que no era lo importante Entonces Tuvimos que Dejar De vivir Donde estábamos viviendo Irnos a vivir A una finca Donde no había Internet Donde no había Nada Lo que teníamos Nada de tecnología Nada Y empezamos a vivir Casi como decía San Crisóstomo San Juan Crisóstomo Esa Esa pequeña Iglesia Iglesia Esa 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 pequeña iglesia En un cuarto Los cuatro Sin cosas materiales Porque no nos Cabían Donde Estábamos En nuestro cuarto Los cuatro Allí Y empezamos En medio De las Digámoslo así De las cenizas De lo que estaba Ocurriendo Pues empezar A mirar ¿Qué era lo que había Pasado? Y en medio De la oración Por eso la oración Siempre Es fundamental Porque es Una respuesta Que Dios Siempre Una pregunta De nosotros Hacia Dios Y siempre Dios Nos va Nos va a responder Lo maravilloso De la oración Es que la oración Siempre va a tener Una respuesta Siempre Siempre Que tú haces una oración Y la oración No tiene que ser Ni larga Ni corta Ni muy elaborada Ni muy estructurada Ni muy teológica Ni muy bíblica La oración Tiene que ser Sincera Del corazón Sincera Del corazón Decirle al Señor Señor aquí estoy No tengo nada Señor Que he hecho mal Señor Porque este es el camino Señor Este negocio Lo voy a hacer Será que Si me conviene Señor O sea Porque ese es el problema Que muchas veces Nosotros decimos Si Nosotros creemos en Dios Y oramos Pero hay cosas Que a Dios No le preguntamos Hay cosas Que a Dios No le decimos Hay negocios Que vamos a hacer Y yo creo que aquí Con Dios No voy a necesitar hablar Porque yo creo Que este negocio Está bien Yo estudié para esto Dios de pronto De esto no sabe Y hay un gran error Porque la oración Tiene que ser para todo Lo decía mi esposa ahora Para todo momento No solamente Para en la mañana Levantar No solamente Al acostar No solamente Al bendecir O al hacer una oración Por los alimentos Absolutamente todo Y entonces Allí empezamos A orar Y al Señor Bueno Señor Muéstranos Muéstranos Que es lo que está pasando Porque Esta situación Que estamos haciendo mal Como familia Como pareja Y bueno Después de muchas situaciones Dios un día Me responde Nos responde Y es una situación Muy particular Que les quiero compartir Es un testimonio Que tenemos Como familia Y es que De ese lugar Donde vivíamos Aquí a Manizales Había más o menos Veinte minutos Sí Veinte Veinticinco minutos Hasta media hora El trayecto Y entonces Nosotros optamos Por orar ¿Cierto? Orar Subiendo Y bajando Y orábamos Y empezamos a orar Hacíamos una oración Así espontánea Dábamos gracias Luego empezamos A rezar La coronilla Rezábamos El Santo Rosario Y así Empezamos a orar A orar Y Mi hija mayor Pues tiene Dieciocho años La menor Tiene Diez añitos En ese entonces La niña menor Tenía unos dos años Y medio No recuerdo bien Como dos años Y medio Tres Entre dos y tres años No recuerdo bien Exactamente la edad Pero estaba muy pequeña Y siempre En ocasiones Iba Ibamos con mi esposa O iba yo solo Con ellas en el carro Y un día Mi hija mayor Se enferma Y no puede ir a estudiar Entonces yo voy Con mi hija menor Pues yo Ya llevamos muchos meses Rezando Orando Y yo le digo Pues Marianita Mira yo voy a Voy a Voy a orar Si tú quieres Me acompañas Pero yo Pensé Yo dije Ella está muy chiquita ¿Qué va a saber rezar? Sabrá echarse la bendición Porque le hemos enseñado Y bueno Y yo empecé a rezar Empecé a rezar Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento Y yo escuchaba La voz de ella atrás Entonces me llamó la atención Y ella está Se sabe Toda la oración Luego recé San Miguel Arcángel Como para Para probar un poco más A ver qué Y rezaba San Miguel Arcángel Con dos años y medio O sea una niña Desde esta edad Yo dije Dios mío Empecé a rezar El Padre Nuestro Ya me respondía Empecé a rezar El Dios de Salve Ya me respondía Y cuando yo llego Al colegio Entro la niña Yo me siento En el carro Inmediatamente Yo encontré La respuesta Ahí encontré Una de las respuestas Y era la herencia Que yo tenía Que teníamos que Empezar A inculcarles A dejar Lo que verdaderamente Teníamos que empezar A construir No era lo material Si es importante Claro que si Indiscutiblemente Es importante Pero lo más Lo más importante Era empezar A construir Esa Esa relación De mi hija Con Dios A través de Nosotros como padres Como adultos Y ese día entendí Y con lágrimas Lo experimenté Dios Aquí me estás hablando O sea Esta es la respuesta Esto es lo más importante Lo más importante Es esto Empezar a inculcarle A grabar En el corazón De mis hijas Esa palabra Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y esa fue una experiencia Maravillosa Que nos marcó Y allí empezamos Creo que Dios Nos respondió ahí Y empezamos a trabajar Porque no teníamos Nada más Materialmente Pues no teníamos Sino deudas No teníamos Comodidades No teníamos Internet No teníamos Y damos gracias A Dios Por esa situación Porque es allí Donde Dios Nos responde Y empezamos A darle un giro Empezamos a Una palabra Que aprendí hace poco De construir O sea De construir Es como volver A construir ¿Cierto? Empezar nuevamente Quito esto Y pongo esto Y empezamos En esa experiencia De oración Y empezamos A entender Cómo la oración Es una respuesta Cómo la oración Es fundamental Cómo tener Esa familia De Dios En el hogar O sea Padre, Hijo Y Espíritu Santo Pues nos ayuda A ir edificando Ese deseo De seguir caminando Con Dios Y a medida Que nuestras hijas Nos van viendo Rezando Ahí vamos Al segundo Punto Que es muy importante Que es como esa acción Ese testimonio ¿Cierto? Porque pues enseñar A orar a los hijos Es fácil O sea No es tan difícil Tomamos un librito Tomamos el catecismo Tomamos alguna oración El Padre Nuestro O una oración espontánea Es fácil Pero la acción Creo yo que es la más complicada Porque Porque es dar testimonio ¿Cierto? Nuestros padres A nosotros muchas veces Nos llevan ¿Cómo nos llevan a la Eucaristía? De la orejita ¿Cierto? Nos llevan de la oreja Bueno Un castigo Así era Esa era la forma En que nuestros papás En muchas ocasiones Bueno O a misa O a misa O lo mandaban a uno Cuando estaba ya más grande A la Eucaristía Y entonces ¿Cuál era el examen Que dijo el Padre En el Evangelio? ¿Cierto? Entonces ese era el examen Que nos hacían Y bueno Y muchas veces Claro Y gracias a Dios Porque nuestros padres Nos obligaron a ir a la Eucaristía Pero en realidad Lo que a uno lo mueve Es el testimonio Testimonio como familias Tú le puedes decir a tu pareja Y tienes que creer más en Dios Tienes que confiar más en Dios Mira Dios te ama Pero si eres irreverente Eres de pronto con malas palabras O no estás haciendo las cosas bien O estás ocultándole cosas a tu pareja Pues ¿Qué va a decir ella? Pues ¿Qué voy a querer buscar yo a Dios? ¿O qué voy a querer yo seguir a Dios? ¿O qué voy a querer yo seguir este camino? Pues con ese testimonio No A las personas las arrastramos Es con nuestra manera De enseñarles cómo vivir Y hace un tiempo Al Papa Francisco Un jovencito En Chile Cuando el Papa estuvo así El jovencito le preguntó al Papa Papa tengo un compañero Que es ateo Tengo un compañero que no cree Y yo quisiera atraerlo a él A las cosas de Dios A la fe ¿Cómo puedo hacer? Y el Papa le dijo Mira no hagas muchas cosas Es más no digas nada Con tu testimonio Lo vas a atraer a él Sé fiel a Dios Y muéstrale Con esa manera que tú vives Muéstrale a Dios Y él va a creer que hay un Dios Va a creer que hay algo sobrenatural Va a creer que hay algo Que pudo cambiarte la vida Y eso es lo importante En nuestra relación de pareja En ese caminar con nuestra familia El testimonio ¿Cierto? Entonces empezar a llevar a nuestros hijos A nuestra pareja Y otro momento muy especial Que quiero compartir Que tuvimos algunas situaciones Mi hija mayor Ha sido una niña Que ha tenido dificultades de salud Y una vez estaba hospitalizada Mi esposa se levanta En la mañana Y me dice Mira Tienes que Llamar a la niña Para llevarla al colegio A mi hija menor Y entonces Mi esposa Le toca en el cuarto Y ella me hace pasar Hasta el cuarto de ella Y ella me dice Papito No 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 me voy a A levantar todavía Acuéstate aquí conmigo Te voy a pedir un favor Vamos a rezar el rosario Vamos a rezar el rosario Porque yo sé Que si rezamos el rosario Mi hermanita Va a regresar Pronto A casa Y ella estaba hospitalizada Entonces Fue un momento muy bonito Porque nos acostamos los dos A rezar el rosario Y Fue un momento muy especial Como la oración Se convierte en la respuesta A tantas situaciones Que estamos viviendo En casa Para nosotros La oración fue Ese primer momento Ese comienzo De volver a construir Nuestro hogar Volver a reconstruir Nuestra familia A partir de la oración De ese diálogo De ese Buscar nuevamente a Dios De ese Escuchar también La voz de Dios Se dan todos los elementos De los que hablamos Anteriormente Y para nosotros Es un motivo De gran alegría Es un motivo De Es de enorme gozo En nuestro corazón Saber que Durante estos años Hemos crecido En la oración Y hemos llegado A momentos Hemos llegado A que en familia Nunca nos falta El santo rosario Siempre Día a día Buscamos el momento En la mañana Al mediodía En la noche En el carro En donde sea Buscamos el momento Para orar El santo rosario El santo rosario Ha sido El arma Más poderosa Que hemos encontrado Para mantenernos Unidos Como familia Ha sido El arma Que hemos encontrado Para la protección De nuestro hogar El santo rosario El santo rosario Ha sido Toda una bendición Para nosotros Ha sido el medio Para acercarnos A Dios Esa presencia Maravillosa De María El descubrir También A otro Gran desconocido Pero Maravilloso A San José Ese padre Adoptivo De Jesús Ese padre Lleno de valores Lleno de virtudes Que se convierte En un modelo Para los esposos Pero también En un modelo Para nosotras Las mujeres Descubrir Lo que es La sagrada familia Descubrir A María A José A Jesús Una familia Que en su época Pasó Por lo mismo Que todas nuestras familias Pasan Pasamos hoy En nuestras épocas Una familia Que fue perseguida Que tuvo que huir Que sintió La escasez Una familia Normal Como la nuestra Pero una familia Que tuvo Una estrecha Relación Con Dios Una familia En la que se Reconocía Esa presencia Amorosa Del padre Del hijo Y del espíritu Santo A ejemplo De la sagrada Familia Queremos invitarles A que Sus hogares Se construyan En iglesias Domésticas Pequeñas iglesias En las que La oración Sea el centro La oración Sea la fuerza Pequeñas iglesias En las que Se ore A diario El santo Rosario En las que Podamos descubrir Esa Vida De Jesús Maravillosa Esos milagros De Jesús Ese pasar Por la tierra De Jesús Todo ese sacrificio Toda esa historia De salvación Que hay para nosotros Todo a través De la oración Cuando en un hogar Se ora En un hogar Hay alegría Para cantar Hay alegría Para buscarle La palabra de Dios Hay alegría En medio de la dificultad Hay alegría En medio de la enfermedad La oración Nos concede Grandes Beneficios Y esa es la invitación De esta noche Para todos ustedes A que Si no Lo hemos Hecho Consciente De esa presencia Maravillosa De Dios En nuestros hogares Lo hagamos A partir de este momento Que el Espíritu Santo Nos dé Todos esos frutos En Sus hogares En nuestro hogar Para seguir Construyendo Todos los días Esa relación Amorosa Con Dios Y que más Que con esta arma Maravillosa Del Santo Rosario Para nosotros Ha sido una experiencia Maravillosa Del Santo Rosario Y se los compartía Ahora al principio Nosotros Nacimos Personalmente Mi fe Creció Grandemente En la renovación Católica Carismática La oración Espontánea La oración De alabanza O sea Una cosa impresionante Sentir el fuego Del Espíritu Santo Y allí Conocí a mi esposa Y Pero fue gracias A la Santísima Virgen María Que nosotros Pudimos Consolidar Nuestro matrimonio Gracias a Santísima Virgen María Y al Santo Rosario Hemos conseguido Muchas cosas O sea Para mí Y les quiero compartir esto Para mí El Santo Rosario No era lo mejor Para mí Era lo más Perdóname Lo que les voy a decir Pero era aburrido O sea Yo decía Rosario Rosario mínimo Son 20 minutos Media hora No Uno La La Repetición De la repetidera O sea Para mí Pero a raíz de toda esta situación Que yo ya les compartí Les compartimos De esta situación Que tuvimos De este De este momento De esta crisis maravillosa Porque gracias a Dios Por esta crisis Que nos Que nos cambió El chip Que nos mostró El camino Tan maravilloso Pues descubrimos Que el poder De la oración Del Santo Rosario Que no es Rezar por rezar Es una meditación Profundísima Es 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 Un deleite Es una cosa Maravillosa Como Como El Santo Rosario Empezó A A Deconstruir Nuevamente Nuestra familia Nuestra economía Todo Absolutamente Todo Es más Quisiera compartirles Por último La experiencia Que hemos tenido En este tiempo De pandemia Nosotros Al Pues tener Todos que estar Encerrados Para nosotros No era difícil Porque nosotros Ya habíamos Todo este tiempo Aprendimos a vivir A estar juntos Con mi esposa Y yo Permanecemos 24 horas Al día Juntos Se podrán imaginar Mira 24 horas O sea Nosotros Maravilloso Todo el tiempo Juntos Todo el tiempo Esto es una locura Pero Pero como Dios En este tiempo De pandemia Pensamos Dios mío Que vamos a hacer Lo que siempre Hemos hecho En nuestra casa Empezamos a orar El rosario Empezamos a hacer La novena A San José Rezábamos La coronilla Orábamos Cantábamos Que empezar Que pronto Escribir canciones A componer Logramos componer Una canción En familia Con nuestras hijas Y bueno Dijimos Pero bueno Nos vamos a quedar Aquí Si somos una iglesia Doméstica Pero que vamos a hacer Entonces un día Con mucho temor Lo hicimos Sacamos una cabinita Fuera de nuestra casa Invitamos a los vecinos Y los vecinos Empezaron a salir A los balcones Ahorita Empezando Con un sirio Con un sirio La gente prendía sirios Y les dijimos Que si tenían altares La gente tenía altares Fue el tiempo De Semana Santa Logramos Empezar a hacer el rosario Y empezamos Vivimos Lo que podíamos Realizar nosotros La Semana Santa En familia Con las familias De los vecinos Y listo Y seguimos haciendo el rosario Rosario Empezamos rosario Rosario Y no hemos parado No hemos parado En este momento Luego dijimos Vamos a hacer el rosario Por las redes sociales Y empezamos a hacerlo Por las redes sociales Y primero empecé Pues yo haciendo el rosario De una manera Como solo ahí Con un vecino Luego con mi esposa Luego mis hijas Y ahora son Muchas familias Y lo más maravilloso Otros niños Otra familia Unos amigos Muy queridos Somos como hermanos Ya El niño también Ora con nosotros El rosario Ya se sabe Las oraciones O sea Que maravilloso Ha sido La experiencia Del Santo Rosario Es la oración Que puede mantener La unidad En la casa Es la oración Poderosa Contra el demonio O sea Quien es el Que quiere acabar Con los matrimonios Quien es el Que quiere vivir Las familias El demonio El diablo El diablo Viene de Diabolos Viene de Quiere decir División El quiere dividir A como de lugar Las familias Y que mejor Herramienta Que el Santo Rosario Los sacramentos La Eucaristía La Eucaristía El domingo es fundamental O sea Todo 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 lo que es la oración Es la oración Por excelencia La más importante La Eucaristía O sea Todo lo que es la oración Alimentar la casa De oración Que por donde caminemos Como dice la palabra Que en cualquier lugar Nosotros coloquemos Ese lema Ese amaraza al Señor Con todo Con todo O sea Todo no es solamente El espacio de la oración Todo Con nuestra casa Con nuestro cuerpo Con nuestra ropa Con lo material Con nuestro carro Con nuestras propiedades En fin Con lo que tengamos Con todo Amar al Señor Y ese amor Y ese amor Impregnárselo A nuestros hijos A las personas Que están a nuestro alrededor Ha sido maravilloso Este tiempo Ha sido De verdad Un regalo de Dios Por eso La invitación Que les hacemos Es enamórense De la oración Para todo Lo que vayan a hacer Cualquier cosa Que vayan a hacer Siempre en familia Como pareja Van a comprar una casa Van a meterse En una deuda Siempre Órenlo Señor Órenlo Pídanle Pidan dirección Para que Para que Verdaderamente Señor Muéstranos Si nos conviene Si no nos conviene Si es viable Si no es viable Si no vamos a tener Inconvenientes Que tus hijos Van a entrar a una carrera Ven Óremoslo A ver si es lo que tú quieres Que tu niña Quiere meterse A patinaje Ven O sea Que tiene que convertirse En una disciplina Prácticamente Como así Como haces ejercicio Como O sea Como tenemos ciertos horarios Para comer O sea Tiene que convertirse Jesús no hacía nada Sin la oración Para todo Él se apartaba Oraba Siempre oraba Iba a curar a un enfermo Oraba Iba a hacer algo Oraba Iba a predicar Oraba La oración Tiene que convertirse En nuestras familias O sea En lo primero Que hay que hacer Al abrir los ojos En la mañana Y en lo último Que hay que hacer A cerrar los ojos En la noche Esa es la invitación Que les queremos Dejar en este momento Si quieres que tu vida Cambie Si quieres que tu hogar Cambie Si quieres ver milagros Transformaciones Si quieres ver Lo que nunca has visto Lo vas a conseguir A través de la oración No busques el yoga No busques la meditación No busques nada de eso Ahí no vas a encontrar nada Solo vacíos para tu corazón Permite que Dios entre en tu hogar A través de la oración Búscalo Intenta nuevamente Restablecer esa relación con Él Y tu matrimonio Y tu matrimonio Tu vida de familia Tus hijos Tu economía Todo lo que gira Alrededor de tu familia Que se irá convirtiendo En una iglesia doméstica Será diferente Y verás Grandes milagros Atención Esto no quiere decir Que nosotros No tengamos dificultades Porque a veces Pues tendemos Antes como oramos No tenemos dificultades Las mismas Las mismas Las mismas Que ustedes tienen Tenemos momentos Donde discutimos Momentos donde Donde en la cama Hacemos cucharita Y no queremos Si no queremos Y no darle la espalda A la pareja Y no queremos hablar Y Pero Pero la oración Nos ha ayudado La oración Nos ha sostenido La oración Nos ha ayudado A reconocer Cuando nos hemos equivocado La oración Nos ha llevado A pedir perdón La oración Nos ha llevado A decir Ven Nos equivocamos La oración Nos ha llevado O sea Cosas maravillosas Cuando nosotros No hemos querido orar Porque también Hemos tenido momentos Donde no hemos querido orar Pero Nuestras hijas Nos han levantado Nuestras hijas surgen O sea Ahí Ahí O sea Es el poder De la oración Es el poder De la oración No dejen de orar Hay que orar En todo momento La palabra Siempre nos invita A la oración En varios pasajes Dice Velar Estar atentos Velar Perseverantes En la oración Sigilosos O sea Siempre nos invita Nos exhorta Siempre orar A tiempo y a destiempo Estoy bravo Ore hermano Está bravo con la señora Ore Te empuña el rosario Y eso Eso lo desarma La desarma Ella lo desarma a usted Tiene dificultades Con un hijo Una situación Ha tenido problemas Con el Ore Tiene problemas Económicos Ore O sea Siempre Siempre No solamente Ah voy a orar Porque hoy estoy contento No Eso no funciona así También cuando se alegre Ore Dele gracias Está feliz Ore Está Perdóname la expresión Está enojado Ore Está berraco Ore Pero siempre 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 La oración Y qué mejor oración Que el Santo Rosario Qué mejor oración Les invito a que conozcan de San José Busquen de San José Es maravilloso San José Ha sido un regalo Maravilloso Para nuestro hogar Esta Sagrada Familia Esta imagen es preciosa Es preciosa Porque eso Representa Miren Ese amor Uno ve ahí amor En la Sagrada Familia Ve amor Así 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 podemos permanecer hermanos Siempre y cuando Tengamos La Santísima Trinidad En nuestro hogar Fundamentalmente La oración En todo momento A toda hora En toda circunstancia Por eso quiero Queremos invitarlos Para terminar Orando Cierra tus ojos En este momento Y da gracias Da gracias Por el don maravilloso De la familia Da gracias Por tu pareja Da gracias Da gracias Porque Dios Entre tantas Personas Que hay en el mundo Te ha regalado Te ha concedido Ese ser maravilloso Gracias Gracias Señor Gracias Sagrada Familia Por concederme Esta mujer Este hombre maravilloso Gracias Gracias Porque aquí Por todo lo que tienes Por todo lo que Dios Encontra es bueno Es bueno para pensar A veces hasta bueno Las dificultades Nos ayudan también Los roces con el otro La convivencia Nos ayuda también A reflexionar Gracias Señor Aún Por los momentos De dificultad Dale gracias Bendito sea Señor Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te damos gracias Por el don de la familia Por el don de la oración Por poder comunicarnos contigo Orar Orar Hablar contigo Sentirte Señor En la oración Sentir como nos abrazas Sentir como tu madre A través del Santo Rosario Nos acaricia Nos protege Intercede por nosotros Dale gracias Bendito sea Señor Alabado seas Hoy y siempre Santo eres Santo eres Maravilloso Maravilloso eres Señor Gracias Yo te doy gracias Yo te doy gracias A ti Señor Gracias Yo te doy gracias Yo te doy gracias A ti Señor Gracias Gracias, yo te doy gracias. Yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias. Yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias. Guías nuestros pasos y nos llevas de la mano hacia tu Hijo, Jesús. Dios te salve, María. Llénales de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y esperamos volvernos a encontrar. Seguir unidos en la oración, seguir orando por nuestras familias, orar, orar y orar sin cesar. La oración tiene mucho poder. Seguir orando por las familias, las parejas que tienen dificultades. Cuando alguien te pide oración, haz esa oración de intercesión. Es maravillosa, es poderosa. Oremos por las familias. No nos soltemos de las manos y vamos a ver que vamos a poder seguir caminando, seguir adelante, superando cada día más obstáculos, superando barreras y llevando a muchas familias a los pies de la Sagrada Familia. Gracias.